Bueno, hermosos, continuamos con la lectura de hoy. La lectura de hoy es supremamente interesante, es del libro de Harib, del Dr. Hawkins. Te invito a que te unas al club de lectura, en la descripción tienes el enlace y vámonos con la lectura porque resume prácticamente todo el libro, en una práctica que él solía contar en sus conferencias, de cómo un médico se curó de una cantidad de enfermedades que tenía, es concretamente el capítulo 19, médico, cúrate a ti mismo, pensaba resumirlo pero no porque es que no tiene desperdicio este capítulo, entonces va a ser un poco largo este vídeo, así que te recomiendo que te pongas los cascos, que lo disfrutes, déjame en los comentarios qué tal te parece esta lectura de hoy y vámonos con ella, dice así, médico, cúrate a ti mismo. Por petición popular he compartido muchas veces la experiencia personal de la autosanación en conferencias, charlas y talleres, parece que todo el mundo quiere escuchar una y otra vez la historia de cómo un médico se curó de muchas enfermedades, por lo tanto este capítulo está dedicado a los aspectos más destacados de la recuperación y la curación, aspectos que ilustran cómo operan en la práctica los principios y técnicas de los que he hablado, de los que habla en su libro de Jair. Mi propia experiencia y la observación clínica confirman que si se siguen ciertos principios es posible curar la mayoría de los trastornos humanos y revertir muchas enfermedades, si no hay una fuerte tendencia kármica que determine lo contrario. Paradójicamente los casos graves donde se ha perdido toda esperanza suelen responder con rapidez y dan los mejores resultados, tal vez esto sea así porque la personalidad se ha entregado y se ha vuelto dulcemente razonable. Está lista para lo que Thomas Kuhn llama un cambio de paradigma, es decir, ver las cosas de otra manera, desde una perspectiva más amplia y con la mente abierta. A veces hace falta llegar a la enfermedad crónica y enfrentar el miedo a la muerte antes de estar dispuesta a abandonar las preciadas creencias y abrirse a la verdad de la realidad clínica. Los principios básicos. Voy a detallar la curación y recuperación de una multitud de enfermedades físicas en la vida de un médico. Delinearé los principios básicos que facilitaron el proceso de autosanación. Al hacerlo revisaré algunos materiales y los reuniré en una experiencia general integrada. Empecemos por los conceptos operativos básicos. Los principios básicos. Un pensamiento es una cosa, tiene forma y energía. La mente controla el cuerpo con sus pensamientos y sentimientos, por lo tanto para sanar el cuerpo hay que cambiar los pensamientos y los sentimientos. Aquello que mantenemos en la mente tiende a expresarse a través del cuerpo. El cuerpo no es el yo real. Es como una marioneta controlada por la mente. Las creencias inconscientes pueden manifestarse como enfermedades, a pesar de que no las recordemos. Una enfermedad tiende a ser el resultado de la supresión y la represión de emociones negativas, además de un pensamiento que le da una forma específica. Consciente o inconscientemente elegimos una enfermedad en particular y no otra. La causa de los pensamientos son los sentimientos suprimidos y reprimidos. Cuando dejamos ir un sentimiento desaparecen miles o incluso millones de pensamientos activados por éste. A pesar de que es posible cancelar una creencia específica y rechazar su energía, generalmente es una pérdida de tiempo tratar de cambiar el pensamiento mismo. Entregamos un sentimiento al permitir que esté presente sin condenarlo, juzgarlo ni resistirnos a él. Simplemente lo observamos y nos permitimos sentirlo sin tratar de modificarlo. Si tenemos la predisposición a entregar un sentimiento, éste se agota a su debido tiempo. Un sentimiento intenso puede ser recurrente, lo que significa que hay más de él que debe ser reconocido y entregado. Para entregar un sentimiento a veces es necesario empezar por renunciar a lo que sentimos con respecto a esa emoción en particular. Por ejemplo, la culpa asociada a yo no debería sentir esto. Para soltar un sentimiento a veces es necesario reconocer y soltar la recompensa subyacente. Por ejemplo, la excitación de la ira y la simpatía que provoca la condición de víctima desamparada. Los sentimientos no son el verdadero yo, sino programas que vienen y van. El verdadero ser interno siempre permanece igual. Por eso es necesario dejar de identificarse con los sentimientos transitorios. Ignoremos los pensamientos. No son más que interminables reacciones de sentimientos internos. Pase lo que pase en la vida, mantengamos la firme intención de entregar los sentimientos negativos conforme surgen. Tomemos la decisión de que la libertad es más deseable que tener sentimientos negativos. Elijamos entregar los sentimientos negativos en lugar de expresarlos. Entreguemos la resistencia y el escepticismo con relación a los sentimientos positivos. Soltemos los sentimientos negativos pero compartamos los positivos. Reconozcamos que dejar ir va acompañado de una sensación general de sutileza y liviandad. Renunciar a un deseo no significa que no se vaya a conseguir lo que se quiere. Solo despeja el camino para que eso suceda. Conseguiremos, consigámoslo por ósmosis. Pongamos en el aura de los que tienen lo que queremos. Lo semejante atrae lo semejante. Asociémonos con personas que emplean la misma o similar motivación y que tengan la intención de expandir su conciencia y sanar. Seamos conscientes de que nuestro estado interior es conocido y se transmite. La gente a nuestro alrededor intuye lo que pensamos y sentimos aunque no lo verbalicemos. La persistencia de sus frutos. La persistencia da sus frutos. Algunos de los síntomas o enfermedades pueden desaparecer rápidamente, mientras que otros pueden tardar meses o años, si la dolencia es crónica. Dejemos de resistirnos a la técnica. Comencemos el día con ella. Al final del día tomémonos tiempo para renunciar a cualquier sentimiento negativo que quede de las actividades del día. Solo estamos sujetos a lo que tenemos en mente. Solo somos esclavas de una creencia o pensamiento negativo si conscientemente o inconscientemente sentimos que nos es aplicable. Dejemos de dar nombre a nuestro trastorno físico. No lo etiquetemos. Una etiqueta es todo un programa. Entreguemos lo que sintamos, las sensaciones. No podemos sentir una enfermedad. Una enfermedad es un concepto abstracto que mantenemos en la mente. Por ejemplo, no podemos sentir asma. Es útil preguntarnos qué estoy sintiendo realmente. Simplemente observemos las sensaciones físicas como opresión en el pecho, silbidos, tos. Por ejemplo, no es posible experimentar el pensamiento, no estoy recibiendo suficiente aire. Ese es un pensamiento temeroso en la mente. Es un concepto, un programa entero llamado asma. Lo que experimentamos en realidad es una tensión o una constricción en la garganta o en el pecho. El mismo principio es aplicable a las úlceras o a cualquier otro trastorno. No podemos sentir las úlceras. Sentimos una sensación de ardor o pinzamiento. La palabra úlcera es una etiqueta y un programa. En cuanto utilizamos esa palabra para etiquetar la experiencia, nos identificamos con todo el programa úlcera. Incluso la palabra dolor es un programa. En realidad sentimos una sensación corporal específica. El proceso de autocuración es más rápido cuando dejamos de etiquetar o dar nombre a las diferentes sensaciones físicas. Lo mismo es aplicable a nuestros sentimientos. En lugar de ponerles etiquetas sin nombres, podemos simplemente sentir las sensaciones y soltar la energía que está tras ella. No es necesario etiquetar una sensación como temor para ser consciente de su energía y renunciar a ella. La curación de múltiples enfermedades. En el caso de este médico tenía tantas enfermedades y todas al mismo tiempo que era imposible recordarlas. Cuando daba una conferencia era necesario listarlas en un índice. A los 50 años tenía todas estas enfermedades. Un solo médico. Migraña crónica y frecuente. Bloqueo de las trompas de eustaquio. Fuertes dolores en los oídos. Miopía y astigmatismo. Me prescribieron lentes trifocales. Sinusitis, goteo nasal y alergias. Dermatitis de varios tipos. Ataques de gota. Necesitaba llevar un bastón en el maletero del coche y observar una dieta restringida. Problemas de colesterol y restricciones adicionales en la dieta. Úlcera deudodenal. Crónica y recurrente durante 20 años que no respondía a los tratamientos médicos. Pancreatitis. Ataques intermitentes provocados por la búlcera recurrente. Gastritis, hiperacidez, espasmos de piloro intermitente con las consecuentes restricciones dietéticas. Colitis recurrente. Diverticulis, un tipo de apendicitis de colon. En ocasiones la hemorragia requirió hospitalización y transfusiones de sangre. Problemas comunes en el extremo interior del tracto gastrointestinal con cirugía programada. Artritis de la columna cervical. Cuello, desplazamiento de la cuarta vértebra cervical. Lumbalgia que requería tratamiento quiropráctico. Enfermedad de la vibración. Síndrome de Rhinul. Pérdida de sensibilidad y gangrena inminente en la punta de los dedos a causa de la mala circulación. Síndrome de la mediana edad. Frialdad en manos y pies. Pérdida de energía y de libido. Depresión. Quiste pilonidal en la base de la columna vertebral. Solo podía tratar con cirugía. Bronquitis y tos crónica que agravaba los dolores de cabeza. La espondilosis y la lumbalgia. Sensibilidad a la hiedra venenosa. Mi piel se acuarteaba todos los años. A veces requerió hospitalización. Pie de atleta. Tenía la creencia de que provenía de los suelos de las habitaciones de hotel. Caspa. Creía que provenía de las barberías. Inflamación del cartílago. Síndrome del 7. Un trastorno raro con hinchazón dolorosa de la unión de la costilla y el esternón. Problemas dentales y de las encías. Pérdida de hueso alrededor de la base de los dientes. Se recomendó cirugía para las encías. Desequilibrio energético global. Las pruebas kinesiológicas revelaron que todos los sistemas energéticos estaban desequilibrados y cada meridiano estaba testado. Estaba débil. ¿Cómo no iba a estar débil con todo lo que tenía este pobre hombre encima? Vaya madre de Dios. Bueno, vamos a ver cómo fue su proceso. Al mirar atrás parece increíble que el cuerpo siguiera adelante en el mundo y lo bien que le funcionaba a este hombre. Como cada uno de los trastornos requería una restricción adicional en la dieta hubo momentos en los que la lechuga y las zanahorias estuvieron a punto de ser los únicos alimentos seguros. Esto me llevó a perder 11 kilos y a tener un cuerpo delgado y demacrado. Más adelante algunos amigos me revelaron que había hecho apuestas sobre lo que iba a durar. La mayoría de ellos estimaron que probablemente caería alrededor de los 53 años. La pregunta que me hacía en ese momento era ¿Cómo puede tener tantos problemas físicos un hombre de éxito muy formado y profesional que opera creativamente en el mundo, que lleva una vida equilibrada, que se ha psicoanalizado a fondo y con experiencia en muchas modalidades médicas? Sí, soportaba una gran carga de trabajo, pero la equilibraba con ejercicio físico y trabajos creativos como la carpintería, la albañilería y el diseño arquitectónico. Por otra parte, tenía una vida espiritual activa. Hacía dos horas de meditación todos los días antes y después del trabajo. Investigué las técnicas mencionadas en la introducción de esta obra. Autohipnosis, macrobiótica, reflexología, iridiología, terapia de polaridad, afirmaciones, proyección astral, intensivos en grupo, trabajo corporal, relajación y muchísimas otras. ¿Cuál era la respuesta a la extraña paradoja de que alguien hubiera probado una multitud de técnicas, grupos de terapia, pero todavía tuviera una asombrosa variedad de enfermedades? Además, ¿cómo podía funcionar con tanto éxito en el mundo a pesar de esta larga lista de enfermedades y el dolor constante que las acompañaba? La respuesta parecía ser una voluntad muy fuerte me llevaba a atravesar todos los obstáculos y apartar todo lo que interfiriera en mi funcionamiento efectivo, en este caso principalmente los sentimientos. Esa fuerza de voluntad suprimía esos sentimientos. El ideal científico es la objetividad, que significa ausencia de emoción. El logro de este ideal en el trabajo clínico y científico requirió la supresión de los sentimientos. Esta supresión fue especialmente intensa dada a la naturaleza de la práctica clínica con enfermos graves. La amplitud de su sufrimiento y el de sus familiares parecía casi infinita. A pesar de ello, yo seguía adelante sin descanso. La intensidad de la supresión se vio agravada por una naturaleza compasiva y en sintonía con el sufrimiento de la gente, pero las crecientes presiones de la emoción suprimida en todas las áreas de la vida contribuyeron a multiplicar las enfermedades. En un momento dado, investigué y apliqué a la vida diaria tanto el mecanismo de la entrega como un curso de milagros. Como tenía el horario de trabajo tan lleno, contaba con muy poco tiempo para cualquier nueva técnica. Afortunadamente, el libro de ejercicios de un curso de milagros solo requiere contemplar una fraxe o lección a lo largo del día. Esta técnica alivia la culpa mediante la utilización del mecanismo del perdón. La entrega también podía hacerse en silencio durante el día como proceso interior. Las dos herramientas trabajaron conjuntamente. Continué cada día con la entrega y el perdón. Y aquí voy a hacer un inciso. Si alguien conoce un curso de milagros en otro canal de youtube que yo tengo, en mi canal personal, allí hay un entrenamiento que se llama entreno mi mente amor. Este entrenamiento entreno mi mente amor está inspirado en este libro que él está mencionando aquí, un curso de milagros. Si quieres ir y realizar ese entrenamiento completamente gratis, porque allí voy subiendo en vídeo todas las lecciones, todos los ejercicios que él menciona aquí, que estaba haciendo de un curso de milagros, yo los estoy haciendo en el otro canal de youtube. Así que aquí en la descripción vas a encontrar un enlace que dice otra cuenta de youtube, pues te vas allí y vas a realizar el entrenamiento entreno mi mente amor inspirado en un curso de milagros. Continuamos con la lectura. Cuando la mente sabe aliviar su presión interna como la caja de pandora, comienza a dejar salir toda la basura y salió en abundancia. Regresaron pensamientos y sentimientos que apenas había tenido en cuenta en su momento. Estaba tan ocupado que no había tenido tiempo de gestionarlos. El proceso de descompresión empezó a desplegarse por sí mismo. Un descubrimiento inmediato fue lo que cada sentimiento o pensamiento negativo está asociado a la culpa y que ésta es tan generalizada y omnipresente que se la suprime de forma constante. Por lo tanto, no puede existir solo ira. El verdadero sentimiento es de ira y culpa. Hay culpa cada vez que tenemos un pensamiento crítico sobre alguien. La mente juzga y critica el mundo todo el tiempo, sus acontecimientos y su gente. Y esto es una fuente inagotable de culpabilidad. La culpa misma engendra sentimientos negativos y estos también engendran culpa. Esta combinación mortal nos arrastra a todos hacia abajo y crea la enfermedad y la infelicidad. La culpa es tan omnipresente que hagamos lo que hagamos, sentiremos en alguna parte de nuestra mente que deberíamos estar haciendo otra cosa. Hemos vivido con tanta culpa durante tanto tiempo que ya ni siquiera la reconocemos y la mente común la proyecta sobre el mundo que la rodea. Por eso, la mayoría de las personas necesitan un enemigo, un objeto sobre el cual proyectar su culpa interna. Los tiranos también obtienen su poder por esta vía, manipulando la culpabilidad de la gente y encontrando un objetivo satisfactorio para ella. También descubrí el menosprecio por los sentimientos. La ira salió a la superficie ante la imposición de sentimientos de victimismo. Para una persona orientada hacia el hemisferio izquierdo, los sentimientos eran lo opuesto de algo razonable, lógico y racional. A esto se unía la idea machista de que las emociones son cosas de mujeres, niños y artistas. Los sentimientos estaban sometidos a la comprensión intelectual y al análisis clínico. Cuando surgían internamente los etiquetaba, encasillaba y archivaba. Al principio del trabajo con la técnica de dejar ir, viví un periodo de rebeldía en el que llegué a odiar los sentimientos y experimentar pavor por tener que tratar con ellos. Parecía degradante tener que sufrir por ellos. Esto requirió un cambio en mi autoconcepto a causa de mi fuerte identificación con el intelecto. Me gustara o no, tenía que reconocer que todo el mundo es un organismo que piensa y siente. Seguir negando la realidad no iba a funcionar. En poco tiempo me reconcilié con los sentimientos. Cuando se usa la técnica de dejar ir, la única salida es reconocerlos y renunciar a ellos. Esto se hizo más fácil conforme mi condición física mejoraba, aunque inicialmente me resultara difícil afrontar los sentimientos. La luz brillaba al final del túnel y esto engendró esperanza. A los pocos días de utilizar la técnica, la condición física del extremo interior del tracto gastrointestinal mejoró rápidamente y de hecho cancelé la operación. Muchos de los síntomas activos durante años, incluso décadas, empezaron a reducir su intensidad y frecuencia con el paso de los meses. Las migrañas en particular se hicieron cada vez más aisladas, los dolores lumbares desaparecieron. Mi cuerpo estaba más fuerte y ligero. Entonces llegó una crisis inesperada que produjo una intensa presión emocional. La divirteculitis regresó de forma severa y con hemorragias masivas. Tomé una decisión de gran magnitud. O bien esto funciona o bien no funciona. De modo que esta vez en lugar de ir al hospital y recibir las transfusiones, me entregué del todo. Reconocí todas las sensaciones que recorrían mi abdomen sin resistirme a ellas. No las nombré ni etiqueté. En lugar de pensamientos o palabras, me sentí uno con las sensaciones, los calambres y el dolor no me resistí a las sensaciones por intensas que fueran. Sintiéndome en el hilo de la navaja, reconocí y entregué cada una de ellas. Esto se prolongó durante cuatro horas. Luego la hemorragia se detuvo. Los calambres se fueron y la divirteculitis se curó. Más adelante se presentaron algunas recurrencias menores, pero manejé cada una de ellas de la misma manera. Y con el tiempo, los ataques disminuyeron y desaparecieron. De este modo el mecanismo de la entrega pasó la prueba de fuego. Tuvo éxito donde todos los demás habían fracasado. Mediante su aplicación continuada, otros trastornos comenzaron a remitir. Con el tiempo, la experiencia de saber sustituyó al pensamiento. El saber llega de manera totalmente diferente. Está ahí. Solo espera nuestro reconocimiento. Una mañana, al despertar, supe que estaba curado de la reacción a la hiedra venenosa. Al mismo tiempo, entendí que el propio nombre, la etiqueta hiedra venenosa, era un programa y un sistema de creencias. En cualquier caso, supe que era inmune a la hiedra venenosa aunque saliera, la tocara, jugara con ella o la pusiera en una maceta para llevarla a la entrevista de esa noche. El tema de la entrevista fue el poder de la conciencia en la autosanación. Otro episodio de este saber se produjo un día al tener que afrontar una inesperada nube de gases insecticidas. Estos gases me habían producido severas alergias durante muchos años e invariablemente me provocaban intensas migrañas. Ese día en particular, sin embargo, supe rápidamente que era inmune a los humos. Al entrar en una casa recién fumigada y realizar unas respiraciones muy profundas sin ninguna consecuencia, sentí una euforia de libertad. ¡Qué maravilloso es ser libre y experimentar el poder de la mente! En ese momento fue obvio que sólo estamos sujetos a las cosas que tenemos en mente. No es necesario ser esclavo ni víctima del mundo. Lo mismo ocurrió con la creencia a largo tiempo mantenida sobre el colesterol. A medida que cancelé la creencia y el concepto, volví a comer productos lácteos sin ningún impacto negativo en el colesterol. De hecho, los análisis de sangre mostraron una disminución progresiva de los niveles de colesterol no saludable. Por otra parte, desaparecieron mis intolerancias alimentarias y alergias. No obstante, necesité otro año para superar la intolerancia al azúcar y la hipoglucemia funcional. Durante un tiempo, volvían a aparecer durante los periodos de estrés y esfuerzo físico si consumía azúcar o dulces acompañados de cafeína. Pude volver a una dieta normal después de muchos años de severas restricciones. ¡Qué liberador comer semillas no permitidas por la diverticulitis y todos los alimentos contraindicados para las úlceras y la colitis! ¡Incluso el dulce de azúcar caliente! Cuando al final desapareció la hipoglucemia funcional, pude comer todos los dulces prohibidos durante años. La crisis de los 40 también era un sistema de creencias. A medida que las fui cancelando y entregando, el calor regresó a mis manos y pies. Superé también la fatiga, la depresión leve y la irritabilidad. Mi resistencia física y tolerancia al trabajo físico aumentaron. Ahora que las cosas más importantes estaban encarriladas, abordé conscientemente alguna de las dolencias menores. Entregue la creencia en el que quiste piloidal en seis semanas desapareció. La trompa de eustaquio, que siempre se bloqueaba cuando volaba en avión, me causó un fuerte dolor en el oído derecho. Dejé ir continuamente todos los pensamientos y sentimientos relacionados con ello y al mismo tiempo visualicé que se corregía el ángulo del canal con el hueso temporal derecho. Esta fue la única enfermedad en la que usé la visualización. Al cabo de dos años, la dolencia desapareció y ya nunca volví a experimentar dificultades de audición con los cambios de altitud. Entre tanto, los dolores de cuello desaparecieron progresivamente, lo que me permitió bailar. Mientras bailaba, entregaba cualquier resistencia al dolor de cuello y el cuerpo pronto empezó a adoptar automáticamente posturas y movimientos de autosanación, como si un quiropráctico interior manipulara mi columna vertebral. Era una sensación extraña, como si la realinearan sanadores invisibles. Mientras esto sucedía, se produjeron cambios en la circulación de las manos y los pies, que ya no estaban fríos todo el tiempo. La enfermedad de la vibración en las yemas de los dedos que había amenazado con causar gangrena remitió por sí sola. La quemazón y el dolor desaparecieron, la sensibilidad retornó. Hasta ese momento los dedos estaban tan insensibles que ya no podía pasar las páginas de un libro. A medida que sanaron las dolencias más graves, tuve energía y tiempo para examinar asuntos menores. Había creído durante mucho tiempo que la gente se contagia de la caspa en la barbería. Cuando entregué esta creencia, la caspa desapareció. Un proceso similar ocurrió con la creencia de que el pie de atleta guarda relación con los suelos de los hoteles. Después de cancelar continuamente esa creencia, me recuperé de esa afección. Un día de acción de gracias tuve la oportunidad de probar la técnica en una situación aguda. Un tronco enorme me cayó sobre el pie izquierdo y me rompió todos los huesos del empeine. En lugar de salir corriendo a escayolarlo, utilicé la técnica de jarir. Para navidad pude volver a la pista de baile. Más tarde, un severo esguince de tobillo se curó en pocos minutos al entregar al instante el dolor. La curación de la visión. Una tarde, mientras daba una conferencia sobre el mecanismo de entrega y tomaba nota de todas las curaciones experimentadas, un miembro del público dijo, doctor, si usted se ha sanado de todas esas dolencias, ¿por qué todavía usa gafas? ¿No podría curarse la vista de la misma manera? Bien, nunca pensé que usar gafas fuera una enfermedad. Siempre pensé que era un defecto anatómico estructural del cuerpo, pero ahora que lo mencionas no veo ninguna razón por la que no se pueda curar. Por tanto, retiré y guardé los lentes bifocales en un bolsillo de la chaqueta. De hecho, hasta ese momento mi vista había disminuido hasta el punto de que me habían prescrito unas gafas trifocales. Al salir de la conferencia esa noche tuve el mismo reconocimiento interno de que con suficiente fe y confianza mi vista se curaría. Mientras conducía a casa sin gafas mi visión era borrosa. Iba despacio con luces de cruce. Supe internamente que siempre veremos lo que necesitamos ver, pero no podremos ver lo que queremos. Durante las siguientes seis semanas observé y aprendí mucho sobre lo que sucede detrás de nuestro ver ordinario de cada día. Hay todo un enjambre de sentimientos que van de la curiosidad a la competencia y del interés erótico a la excitación intelectual. Solo el 5% de nuestra visión es absolutamente necesaria para funcionar en el mundo. Ocurrió un fenómeno peculiar. Solo vi lo que tenía que ver. Me era imposible leer periódicos y revistas, ver la televisión o ir al cine. Se puso de manifiesto que la mayor parte de la visión no es más que escapismo. En la carretera era como si Mr. Mago estuviera al volante. Ocurría una y otra vez al mismo misterioso fenómeno. En cuanto era vital ver algo, lo veía. Vi el borde del acantilado cuando necesitaba verlo. Sentí mucha ansiedad y entregué constantemente el miedo. Finalmente, al cabo de seis semanas, el miedo pareció agotarse y tuvo lugar una profunda entrega. Bueno, solo veré lo que me se ha permitido ver. Entregue voluntariamente los demás objetivos emocionales que habían estado subordinados a la vista hasta ese momento. Entonces, se produjo una profunda sensación de quietud, de paz y de unicidad con lo que sea que dirige el universo. En ese mismo instante, súbitamente, regresó la vista total y perfecta. Lo que no había sido visible o legible ahora estaba claro como el cristal. Los carteles de las calles, la letra pequeña con poca luz, los objetos con gran detalle al cruzar una sala y a gran distancia. En la siguiente revisión de la vista para la renovación del permiso de conducir, el evaluador dijo que tenía una visión perfecta y que ya no necesitaba gafas. Esto nunca me había ocurrido en ninguna revisión anterior. Desde que cuento esta historia por todo el país, un buen número de personas se han quitado las gafas y han pasado por la misma experiencia. Curiosamente, todos ellos dicen que les lleva cerca de seis semanas. Uno de los hombres que lo logró decidió ponerse de nuevo las gafas. Cuando se le preguntó la razón, dijo que su esposa estaba tan acostumbrada a verlo con gafas que le parecía extraño sin ella. Y se había puesto unas sin graduar para complacerla. Lo hizo solo porque la amaba y quería hacerla feliz. Una razón muy diferente de tener que usarlas por problemas de visión. Los que hemos tenido experiencias de curar la vista coincidimos en un descubrimiento. Vemos con la mente. No con los globos oculares. Recientemente se dio el caso de una mujer que había sido ciega desde poco después de su nacimiento y tenía graves trastornos en ambos globos oculares. Después de escuchar la conferencia sobre la recuperación de la vista, buscó un protocolo médico y practicó la técnica a dejar ir con su vista. A los dos días comenzó a experimentar un cambio en la visión. Después de la conferencia se acercó y me dijo, sé que usted tiene razón. Sé que vemos a través de la mente porque eso es lo que me está pasando. Estoy viendo y lo hago con mi mente. Para entender cómo tienen lugar todas estas curaciones, algunas de las cuales rayan en lo milagroso, tenemos que revisar muchas de nuestras ideas acerca de los procesos corporales, los mecanismos de curación y cómo consiguen sus resultados, los tratamientos médicos. Descubriremos que la entrega continua activa un poder autosanador interno. ¡Guau! Hasta aquí termina el capítulo de hoy. Es fascinante, es que es mágico, es como lo dice él, o sea, parece un milagro, pero es que en realidad es un milagro. ¿Qué es la técnica de Harir? Si no has escuchado las lecturas anteriores, es sencillamente abrirte a experimentar la emoción, las sensaciones de tu cuerpo. Es un acto meditativo, es un acto de entrega, es un acto de amor, es un acto de cero juicios. Simplemente abrirte y sentir. 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 Las enfermedades, los síntomas son bloqueos, nosotros somos energía, las enfermedades, los síntomas son bloqueos de esa energía. Cuando nos detenemos y sentimos sin juicio, experimentamos el dolor, experimentamos la sensación, experimentamos la emoción, solo sentimos. Ese bloqueo de energía se desbloquea. Y eso es dejar ir. Si te hago estado esta lectura, déjame en los comentarios qué tal te ha parecido. Si sientes que esta lectura le puede sumar, aportar a otra persona, compárteselo. Sigue el canal para enterarte de nuevas lecturas. Y sí, sobre todo... Ah, bueno, en la descripción también tienes un enlace para que te unas al boletín. En este boletín, todos los días de lunes a viernes mando un correo electrónico con pensamientos de poder, con pensamientos que te pueden inspirar, motivar, subir energía en ese día en concreto. Y suscríbete al boletín, en el enlace lo tienes. Y si quieres dar un paso más allá y apoyarme en la creación de todas estas lecturas, te invito a que adquieras el cuaderno Lecturas que Inspiran. Es un cuaderno que sirve a modo como de registro de libros que tú lees y te gustan las frases, te gustan algunos conceptos, pues los escribes aquí, de las lecturas que me escuchas hacer aquí en este canal. Si algo te ha gustado, lo escribes. Es un cuaderno de escritura, pero con frases, con conceptos de libros o de audiolibros que tú escuches. Y sin más dilación, hemos llegado al final de la lectura de hoy. Te leo en los comentarios, suscríbete por aquí en los enlaces, que hay una cantidad de invitaciones. Nos vemos, nos sentimos, nos escuchamos en la siguiente lectura y que tengas un feliz instante presente.